¡Suscríbete al canal! Venga, miren ustedes, si no da asco una cosa de estas. A ver, dale, a ver. Ahí lo tenemos, el titular, a pantalla, por favor, venga. Interlaces, dice, 51% de votantes, y porque tú lo tradujiste al inglés, es chévere, lo está pasando para la versión de... en los Estados Unidos, en la zona norte de los Estados Unidos. Interlaces, dice, 51% de los electores afirmó haber votado por el presidente de Maduro. Entonces, si son machetes, ¿ah? Vayan y pregunten por lo menos a una persona a la que le hayan inyectado droga de entre los más de 2.000 detenidos, ¿no? Y sacan sus nuevos enfoques. Esto es una barbaridad, esto es un insulto. ¿A qué viene eso? Encuestas postelectorales sobre qué es lo que votó. ¡No! Publiquen las actas, punto. Benjamín Álvarez publica versión de la Casa Blanca, la vocera de la Casa Blanca, hoy emitió nuevamente lo que es, préstenme ustedes atención, la visión del gobierno de Joe Biden sobre lo que ocurrió el 28 de julio. Lo tenemos, ahí lo tenemos, venga. Dale, pues. Y Maduro debe reconocerlo. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Más del 80% de las actas del batallón electoral publicadas por la sociedad civil opositora lo corroboran. Lo corroboran observadores independientes. Y por eso creemos que Maduro debe reconocerlo. ¿Creen que los hombres son útiles? ¿Es algo bueno? O sea, mira, nosotros ciertamente vamos a seguir siendo muy claros aquí en que Maduro debe reconocerlo. Y por los momentos... Los países harán lo que consideren... Y por los momentos va así, ¿no? Esto es una traducción por inteligencia artificial, fidedigna de lo que dijo... ¿Cómo es que se llama la vocera? Tiene un apellido... ¿Cómo se llama la vocera? Jean-Pierre, una cosa así. Jean-Pierre, algo así. ¿Cómo, cómo, cómo? No lo busquen, no lo busquen, no lo busquen, no lo busquen. Tranquilos, tranquilos. Hoy en EBTV, en nuestras redes sociales, se le da difusión a la respuesta que dio otro representante, Vidal Padel, de el gobierno de Joe Biden, a quienes estaban preguntando por la publicación de... Jean-Pierre, ¿verdad? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ok. Esta versión, según la cual Estados Unidos le había... garantizó una amnistía total a Nicolás Maduro. Vamos a ver cuál fue la respuesta que, por de pronto, dan por versión oficial a nombre de la Casa Blanca. ¿Verdad, Pabel, portavoz adjunto del Departamento de Estado? No es verdad, nosotros no hemos hecho ninguna oferta en relación con Maduro. Adelante. ¿Han habido reportes del Wall Street Journal de que Estados Unidos estaría ofreciendo algún tipo de amnistía a Maduro? ¿Qué nos pueda comentar al respecto? Eso no es verdad. Nosotros no hemos hecho ninguna oferta en relación con Maduro u otros actores de oposición del país. Ya que pregunta por eso, déjeme decirle que en lo que tiene que ver con Venezuela rechazamos los actos de violencia, así como también las encarcelaciones injustas y la presión que se ejerce contra su población, al igual que contra la oposición. Bueno, todo está alineado para que en las próximas horas, cuando se concrete particularmente la comunicación entre Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva con Nicolás Maduro, sepamos realmente qué margen hay a la presentación de actas para verificación independiente. Después, con toda seguridad, anótenlo, las expresiones y las actuaciones serán muchísimo más distintas y muchísimo más severas. Luego de la pausa, tantito así, remachamos y rematamos la edición de hoy de la entrevista. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.